La práctica 3 consiste en medir la resistencia de distintas resistencias utilizando un circuito cerrado el cual va a tener una fuente que va a generar la corriente continua y luego con un amperímetro vamos a medir la corriente y con un multímetro vamos a medir el voltaje previo a armar el circuito vamos a tomar cada una de las resistencias que tenemos 3 resistencias que vamos a utilizar y ayudándonos con esta placa que nos permite trabajar más fácilmente la manipulación de las resistencias vamos a colocar una de momento no nos importa como solo que nos quede fácil de trabajar y vamos a medir la resistencia de la resistencia con el multímetro en función resistencia entonces conectamos las dos pinzas en los extremos de la resistencia está bueno que cuando usen cables siempre respeten los colores porque es una buena guía de saber hacia donde vamos y hacia donde viene la corriente y no equivocarnos en este caso dado que la resistencia es igual de que lado midamos no pasa nada pero para más adelante va a ser útil entonces conectamos el rojo en el rojo del multímetro que es donde nos vamos a medir voltaje o resistencia y el negro en el COM que es siempre la salida del multímetro y aquí vamos a poner nuestra escala en resistencia y por los códigos de colores sabemos que esto debería estar en alrededor de 2,15 2,2 kilo ohms perdón entonces con 20 kilo ohms estamos cubiertos y aquí medimos que esta resistencia mide 2,15 kilo ohms o sea 2150 ohms y esta medida de resistencia la vamos a hacer para cada una de las que tenemos entonces esa es la primera parte obtenemos las resistencias de cada una de forma directa y ahora vamos a pasar a armar nuestro circuito para medir la resistencia de forma indirecta entonces para eso vamos a empezar partiendo desde la fuente desde la fuente de voltaje vamos a salir con el positivo color rojo para mantener el código de colores y vamos a conectarlo directo a lo que sería el positivo de la resistencia luego desde el negativo de la resistencia vamos a conectarnos y en este caso este no es el cable es este vamos a conectarnos en realidad a lo que sería el positivo del amperímetro porque recuerden que la corriente va a venir desde el positivo de la fuente entonces va a estar entrando al amperímetro y luego por último vamos a cerrar el circuito desde la salida del amperímetro al negativo de la fuente de esta forma llegando a un circuito cerrado donde tenemos la fuente que nos alimenta la resistencia y esta corriente pasa luego por el amperímetro es importante aquí acordarse que cada vez que medimos corriente lo vamos a hacer de forma de que esté en serie en nuestro circuito o sea que la misma corriente que pasa por la resistencia es aquella que va a pasar por el amperímetro por otro lado para medir el voltaje vamos a utilizar el multímetro y esto debe estar en paralelo o sea vamos a conectar el negro de la resistencia con la salida del multímetro y el rojo con la entrada de voltaje del multímetro de forma que este quede en paralelo entonces antes de encender cualquier cosa vamos a verificar que esté todo bien y cuando ustedes estén haciendo esto en clase una vez que tengan todo conectados previo a encender cualquier dispositivo consulten a su docente para asegurarse de que está todo bien porque aquí con cualquier cambio o manipulación puede llegar a sufrir daños los instrumentos de media que a veces son un poco más sensibles entonces verificamos la corriente sale de la fuente viene a la resistencia de la resistencia viene al amperímetro y del amperímetro sale y vuelve a la fuente tenemos nuestro circuito y por otro lado tenemos en paralelo o sea desde los extremos de la resistencia vamos a sacar los dos cables para medir el voltaje ¿si? entonces también antes de encender vamos a asegurarnos de que las perillas de la fuente que son la perilla que dice fine y la que dice course que son las que nos van a ayudar a regular el voltaje estén en cero así de forma de que si lo encendemos no tener un voltaje muy alto que nos pueda hacer que salte todo entonces prendemos la fuente vemos que está en cero volts y ahí prendemos los distintos instrumentos de medida ¿si? voltaje como vamos a estar trabajando entre 3 y 15 volts vamos a utilizar la escala de 20 volts que sabemos que nos cubre siempre conviene utilizar la escala inmediatamente superior a las medidas que vamos a tomar de forma de no pasarla ¿si? que puede llegar a dañar el aparato de medida y tener la mayor precisión posible a la hora de tomar medidas bien tenemos todo instalado y funcionando entonces ahora vamos a subir el voltaje de la fuente ¿si? vamos a subirla con el course hasta 3 volts o cercano ¿si? un poquito menos incluso pueden para no pasarse ¿si? y con el fine van a poder regular de forma más fina para llegar a lo que quieran entonces llegamos a 3 volts ¿si? un poquito más 3 volts ¿si? y aquí tenemos vamos a poder tomar las medidas de voltaje ¿si? y de corriente en el circuito y estas son las medidas que nos vamos a quedar es importante utilizar la medida de voltaje del multímetro por dos razones la primera es que la diferencia de voltaje que nos da la fuente es la que va a suministrar a todo el circuito mientras que a nosotros nos interesa la diferencia de voltaje en los extremos de la resistencia y a su vez la precisión que nos da el multímetro es más grande que la que nos da la fuente haciendo que nuestros resultados sean más precisos y tengan un menor error ¿si? bien entonces una vez que configuramos en 3 volts la fuente vamos a anotar nuestros datos de voltaje y de amperaje y pasar a la siguiente medida que podría ser por ejemplo 6 volts subimos siempre con el coarse y con el fine vamos a ir ajustando y bueno tomamos una nueva medida de voltaje y una nueva medida de corriente y esto lo vamos a hacer 6 veces en total con el voltaje variando entre 3 y 15 volts y de esta forma vamos a poder tener datos para sacar de forma indirecta cuanto vale la resistencia que tenemos en el tablero una vez terminado esto con la primera resistencia van a tener que hacerlo con la segunda y con la tercera de igual manera ¿si? lo importante aquí es que cuando vayan a cambiar de resistencia es clave apagar todo para que no haya corriente en el sistema y que no se dañen los aparatos de medida entonces apagamos todo y ahora si podemos tocar sacamos las pinzas y en este caso ya el circuito con los cables lo podemos dejar quieto porque ya está todo armado lo único que nos importa es que ponemos entre las pinzas ¿si? entonces sacamos la resistencia y ponemos otra y volvemos a empezar una vez que hayan tomado las medidas para las tres resistencias vamos a realizar lo mismo pero para dos configuraciones con todas las resistencias juntas ¿si? la primera va a ser con las resistencias en serie o sea la corriente va a atravesar cada una de las resistencias una después de la otra ¿si? para eso nos vamos a aprovechar la placa que tenemos que tiene la ventaja de que las 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 entradas que están en la misma fila de a cinco están todas conectadas entre ellas entonces yo puedo hacer que la primera resistencia empiece en la primera y que al conectar la segunda donde en la misma fila que termina la primera estas dos ya automáticamente están conectadas entre sí en esos extremos ¿si? y lo mismo con la tercera y la segunda ¿si? entonces nos quedan en serie o sea que viene una después de la otra eso sería en serie ¿si? entonces ahora como ya tenemos todos los cables prontos de las medias anteriores vamos a conectar el rojo al extremo de la primera ¿si? y el negro en el otro extremo opuesto de la última ¿si? de forma de que la corriente entre por la primera pase por las tres y luego salga ¿si? nuevamente pregúntenle a su docente si está todavía conectado aunque si no cambiaron los cables debería estar correcto y asegurándonos de que las perillas están en cero prendemos la fuente y prendemos los instrumentos ¿si? y ahora vamos a llevar nuevamente nuestro voltaje de la fuente a tres volts ¿si? lo dejamos en tres volts acumulamos con el fino ¿si? y vamos a tomar medidas de voltaje y de corriente nuevamente de igual manera que hicimos anteriormente lo vamos a hacer vamos a hacer seis medidas en total entre tres y quince volts ¿si? para la configuración de las resistencias en series una vez que terminamos con esta configuración siempre bajamos el voltaje a cero apagamos la fuente apagamos los aparatos de medida y ahí podemos desconectar vamos a pasar ahora a la última configuración que consiste en colocar las resistencias en paralelo es decir que todas tengan la misma entrada y la misma salida ¿si? de manera que la corriente se va a distribuir a través de las tres resistencias para ello colocamos la entrada o el positivo de las resistencias todas en la misma fila de entradas en la placa y las salidas también y luego pasamos con las pinzas a tomar la entrada de una cualquiera de las resistencias porque están todas conectadas entre sí y la salida de otra cualquiera nuevamente están todas conectadas entre sí verificamos que esté todo correcto o sea que venga el positivo viene a la resistencia el negativo sale pasa por el voltín por el amperímetro perdón y vuelve a la fuente y tenemos el voltímetro en paralelo ¿si? esto es el mismo circuito que veníamos teniendo aseguramos está todo en cero prendemos el voltímetro la fuente el amperímetro y el voltímetro y subimos el voltaje hasta 3 ¿si? 3 volts y bueno vamos a tomar las medidas de voltaje y de corriente para esta configuración al igual que en todas las otras cambiando el voltaje de la fuente de 3 a 15 volts y tomamos 6 medidas y nuevamente antes de desarmar el sistema vamos a apagar la fuente ¿si? y apagamos los instrumentos y podemos desconectar de la fuente y 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